Los cuentos dicen que la más nutrida selva de la mosquitia en el noroeste de Honduras hay una ciudad antigua perdida por años que se llama la ciudad blanca. Durante cienes de años exploradores han buscado este lugar místico y difícil de encontrar incluyendo Hernán Cortés, quien supo de los tesoros que ahí encontraría que eran tan grandes como los de Montezuma. Algunos dicen que esta ciudad es el reino de la sabiduría de Quetzalcóatl, donde miles de artistas residían. La razón por la que se llama la ciudad blanca es probablemente por la reflexión de la lima blanca. Se llama ciudad blanca porque en realidad muchos de los sitios en el área tienen una piedra calcárea, o sea una piedra de cal. The white sand beaches, very white, that's why it gets the name of the white city. La ciudad blanca was supposed to be a place lived by monkeys, white monkeys. Or maybe also because of the white-skinned man-god who lived there. That might be another reason. Hay mucho más que sólo una civilización olvidada. Ubicada dentro de una zona en peligro y nominada Patrimonio Mundial, esa zona aún no ha recibido la atención que se merece. Van a venir por esas cosas, a ver un tigre. El grupo, la Sociedad para la Exploración y Preservación de Honduras, o SEF, está tratando de establecer un reconocimiento mundial de este muy noble y prestigioso sitio ecológico y patrimonio cultural de esta región. La Reserva Biológica del río Plátano es la extensión de selva original que existe en Honduras. Muchos de sus habitantes indígenas dependen de esta selva para su sustento. Ellos cosechan su fauna, usan su flora, con metas medicinales. Ellos nos pueden ayudar a identificar ciertas especies consideradas sagradas y esenciales como para sus costumbres ancestrales. La Reserva Biológica del río Plátano es Believe. Gracias por ver el video 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 Para llegar a la ciudad blanca es muy peligroso Hay que atravesar selva, pantanos y hay mucha fauna, culebras, animales Y para cualquier intento de buscar la ciudad blanca, de hacer una expedición ahí Tiene que ser bien acompañado por guías locales, indígenas, nativos y también con los permisos respectivos de Instituto Hondureño de Antropología e Historia y de CODEFOR No se puede entrar sin estos permisos para buscar estos lugares Otra gran ventaja que tendrá el grupo es que serán conducidos a la zona por medio de helicóptero Al llegar tendrán suficientes pertrechos, un teléfono satelital para comunicarse en caso de emergencias, guías autorizadas y amigos para ayudar Muchos exploradores habían tratado de encontrar la ciudad blanca Ninguno ha podido mostrar prueba comprobando su existencia O como otros que desean que se mantenga un secreto El Peche creyó que si te dicen dónde están las ruedas Que tendrán todas las curas y todo Y a este día algunos de ellos saben, pero no te dicen porque están miedo Una parte de la legend de la ciudad blanca La ciudad blanca, que viene de Pesce, es en fact tied up with Spanish stories de una ciudad con un gran deal de oro There was one Spanish missionary who came here in the 1540s, Cristobal Pedraza And he talked to the daughter of a chief They went up on a mountain range and she showed him looking out over a valley That this is where her home was And she said that this home was so wealthy that they were able to eat off of gold plates And so there are a number of different names for this area that have been collected One is Tlapetlán, there's another one Huey Tlatl Some of these names are in Maya, some of these names are in Aztec Se dice que la ciudad blanca es un lugar misterioso Y uno puede llegar y puede encontrar todo lo que necesita adentro Comida, frutas frescas, y puede comer ahí Pero si quiere sacar una cosa afuera, eso se convierte en una piedra Jesús Aguilar Paz was a Honduran geographer He traveled all around Honduras with his mule And he had to go and ask people what is the name of this river And what is the name of this mountain, and what is the name of this little village And that's how Honduras developed its first map Su versión del mapa de Honduras edición de 1954 es muy precisa Pero muestra la ciudad blanca con un signo de interrogación Se fue con cuatro amigos más e hicieron una exploración Y llegaron muy cerca del sitio donde se consideró que existía la ciudad blanca Encontraron unas ruinas, pero lógicamente que eso requiere una exploración más profesional De arqueólogos profesionales para determinar eso Fue por los esfuerzos por la cual esta zona fue nombrada Reserva Arqueológica de la Ciudad Blanca La cual más tarde se convirtió en la biosfera del río Plátano La primera en la América Central Durante los 18 años que le tomó al doctor Aguilar Paz para preparar este mapa También reunió una cantidad del folclore, historia y leyendas de la mosquitia Él consideraba que esta era una civilización protomaya, previa a los mayas Y que tenían una cerámica propia Ted conoció una persona que dijo haber ido a la ciudad blanca En efecto dijo, Tengo los tesoros de la ciudad en mi casa de habitación A esta persona Ted le referió como Señor X Quien permitió estas imágenes suyas siempre y cuando no revele su nombre Una de las cosas en la área es sobre la protección Que un número de importantes piezas que sabemos Estaban y que están quedando en las casas de personas O que están siendo soldados en el mercado de artes Y esto es un gran problema para arqueólogos Arqueólogos dicen que cada pieza que está en la tierra Es como una página de un libro El grupo arqueológico ha planeado parar en uno de los más grandes departamentos de Honduras O Lancho, para obtener combustible Pronto hay un grupo de curiosos alrededor Los aparatos aterrizaron en la cancha de fútbol de Catacamas No lejos de aquí se han descubierto las cuevas de Talgúa Esta cueva es conocida por el mundo como la Cuevas de las Calaveras Relucientes La cerámica encontrada en esta cueva data más de 3,000 años La más antigua en la región Honduras tiene muchos sitios arqueológicos El más famoso es las Ruinas Mayas de Copán Otro sitio del patrimonio mundial Una de las más interesantes leyendas es el viaje del explorador Theodore Moore El fue el emisario del Museo de Indios Americanos en el año 1940 En la prensa de entonces El dijo no poder presentar filmes de la ciudad blanca Porque se habían perdido cuando su lancha naufragó Una descripción dada a un dibujante Trató de mostrar lo que el explorador había descubierto Entonces, cuando Theodore Moore llegaba allí El entrante había columnas con los monstruos Estos monstruos en la calle Y luego una larga rueda Para el main templo Que era similar a los mayas templos Con los caminos de los caminos Excepto que había dos caminos de las caminos En los caminos de la caminos de la camina Una cuadrada con una gran figura Y la otra cuadrada con una gran figura Y la otra cuadrada con una gran figura Con una gran figura de monstruos con un altar Para sacrificios Las fotos que el señor Moore presentó Se parecen mucho a las de hoy Los nativos, los payas, se horrorizaron Porque el explorador mató el pájaro sagrado Pájaro Margarita Pero también ellos se encariñaron con él Por sus costumbres, buenas maneras Y su medicina Este es el stick De la 3ª Honduran expedición Con el mapa Moore escribió las direcciones A esta ciudad perdida En este palo Y hasta el momento No se han podido traducir El misterio se agravó Cuando Moore se suicidió Colgándose Antes de hacer otro viaje a Honduras Esos que lo conocían Dicen que puede haber sido Porque él era un espía De la OSS Predecesora a la CIA En 1969 Francisco Macoto Embarcó una expedición cartográfica Para Ciudad Blanca Esta expedición no dio a la ciudad Pero sí encontró varias ruinas Y muchos peligros Caminé 33 días en la selva Como con 6 compañeros más Mirando peligros bárbaros Más que todo en las serpientes Nos encontramos con Jaguía Una especie de cerdo de monte Que ataca a la gente Como a los 20 días Nos salieron las hormigas Tienen 5 centímetros de largo Y tienen Donde muerden Son terribles Dejan un veneno Y lo pueden matar a uno Pero esta hormiga Uno se puede salvar Porque cuando viene A 50 metros Viene tosiendo Así Y uno mira Que es que viene la hormiga Entonces hay que tener Mucho cuidado con esa hormiga Y si no planifican bien el viaje Se pueden perder Y no vuelven a salir Ya se han perdido Dos personas allí Nunca los volvieron a encontrar Los siguientes exploradores Astor Acosta Y el arqueológico mexicano Celso del Castillo Hicieron dos viajes A la Ciudad Blanca Y dicen haberla encontrado Los que se han perdido Novió Y nadie sabía Lo que realmente sucedió A los historias De su desaparecer La Air Force La Agencia Los que buscaban En helicópteros Y spentan About dos meses Looking por esos porque eran importantes para Honduras, las descubrimientos que hicieron fueron grandes. Y lo que encontró fue una ruta de monstruos blancos que llevó a la ciudad perdida. Pero lo que todavía está escondido en la mosquita es algo grande. Creo que podría ser más grande que la ciudad de Maya. Para minorar la carga que deben de llevar, dejan las balsas y otros pertrechos que no necesitarán hasta que empiece el viaje por el río. Se encuentran con habitantes locales que le cuidarán sus pertenencias por un pequeño pago y uso de medicinas. Mientras todavía tienen uso de los helicópteros, el grupo avanza a la zona siguiendo direcciones del mapa satelital. El grupo inventa nombres de lugares para destantear ladrones y salvaguardar sus pertenencias. Los pilotos tienen las direcciones aproximadas a su meta. Pero la selva espesa hace aterrizaje muy difícil. El grupo hace un esfuerzo para obtener una vista aérea y comparar con el mapa satelital. Pero la selva es muy espesa. Tienen que apuntar las coordinas de las casas para regresar a pie. Johnny y Roberto hacen un claro en la selva para descargarse. a acampar el momento que se van los helicópteros. Roberto, un garífuna local, conoce la selva como la palma de su mano. Aquí tenemos una planta. Hay que tener mucho cuidado con ella en la montaña. Ahora donde nosotros vamos a caminar, donde vamos a ir, si miramos esta planta siempre hay que tener cuidado porque es completamente tóxica. Pero tenemos que enfrentar un problema de mayor prioridad. De acuerdo con el GPS, ellos están solamente unos cuantos kilómetros de las coordinas deseadas, pero hay una gran cordillera de montañas de por medio. Ahora necesitan encontrar un equipo de mulas lo más pronto posible. Aunque tuvieron algunos problemas, el equipo celebra su llegada. El generador y el combustible añade tremendo peso al equipo, pero son necesarios para recargar las baterías de las cámaras y es un placer el tener luz durante la cena. Se dividen. Un grupo sale hacia lo alto de la cordillera. Otro se queda cuidando el campamento y el tercer grupo sigue recto hasta encontrarse con unos cazadores. Roberto ve la piel de jaguar en su bolsa. Esto es horrible, ya que esta área ha sido designada especialmente como santuario para las especies al borde de la extinción. Los jaguares son los carnívoros más grandes de esta selva y su hábitat se extiende desde México hasta Argentina. Un plan de conectar las áreas protegidas adyacentes fue inicialmente llamado el camino o paso de la pantera. Este mismo concepto es ahora llamado el corredor biológico mesoamericano. Todo este corredor realmente cuenta con los mismos problemas de protección, con los mismos problemas de deforestación tales son como el robo de madera de color, la deforestación para hacer cultivos cultivos de pastizales grandes, áreas grandes y la colonización. Un camino termina en esta casa campestre, donde este campesino acaba de regresar de cazar un jabalí. Él nos explica que para seguir se necesita escombrar un sendero que tomará varias horas para avanzar 100 metros. Él les mostró un artefacto que encontró en su tierra. Es una pequeña roca para moler maíz llamada metate. Lo interesante para el grupo es que tiene una cabeza de serpiente parecida a otras piezas de la región. Este diseño, el principal motivo de curiosidad, es tan familiar y la posible relación con el dios que es Alcotal, serpiente emplumada. En el área, ellos han conseguido encontrar grandes montañas que son llamadas metates, y también tienen una parte de abajo que está rotando, que se llama mano. Y el objetivo de estos es de montañar. Sin embargo, debido a la superficie muy linda y también por su tamaño, los grandes montañas son realmente ceremonial montañas, que hubieran sido usados durante las ceremonias. Ahora, para tener ceremonias que requieren las montañas, se necesitan los dios relacionados con el dios relacionados con el dios. Y esto es interesante debido a algunas de las estatuas que vemos en el área. Una de ellas es Quetzalcoatl, y otra de ellas, reportablemente, son dios de monstruos. Y ambos de ellas son relacionados con el mito Aztec de cómo obtener el dios. Mi padre fue un historiador también, y él descubrió que la razón fundamental por la cual don Hernán Cortés vino a Honduras no fue tanto para indagar lo que había hecho su capitán Olid, Cristóbal de Olid, sino más bien porque en México le advirtieron a Cortés que uno de los lugares de los cuales ellos percibían más oro era de Tlapalán. Tlapalán significa en Nahual, ciudad de la tierra colorada. Y los aztecas le llamaban Hue Hue Tlapalán. Es decir, Hue Hue es antigua, vieja. Porque hay una teoría de que algunos mexicas no vinieron no solo del noroeste de México, sino que hubo una migración más bien desde Honduras hasta México y que tuvo relación con la cultura de la ciudad de Tula y de Teotihuacán. Tanto que ellos consideraron que su dios maya vino desde Tula a refugiarse a Honduras, a volver otra vez a la tierra de sus abuelos, Hue Hue Tlapalán. Hue Hue Tlapalán es el nombre de un lugar con significado especial para los aztecas y sus parientes artísticos, los toltecas. Es un nombre indiscutiblemente vinculado con las leyendas, cuentos, mitología y quizás la historia del dios Quetzalcotal. Un mito migrante tiene al rey sacerdote Quetzalcotal, exilado de la capital tolteca de Tula hasta la costa y después partiendo en una balsa de serpientes. Se dice que Quetzalcotal fue el primero en traer maíz, cacao, el calendario y muchas de las artes y ciencias a los soldados. Algunos han dicho que él fue un hombre de barba blanca en vestiduras flotantes. Otros relacionan el nombre con Venus, la estrella de la mañana. El otro sendero conduce a un pionero y su familia. Ellos tienen mulas y están alegres de conseguir trabajo. Y el grupo de expedición les da unos artículos que realmente disfrutarán. Ya que las mulas no podrán pasar las montañas, están forzados a rodear la montaña, que aún así es un gran esfuerzo tanto para las bestias como para los hombres. Tomará cinco días de viaje a llegar cerca de la base del río, donde esencialmente empezarán de nuevo. Una persona local los lleva a ver este pequeño metate y dice que él recuerda haber visto una roca grande con grabados en una milpa de maíz cercana. Momentos después, las águilas más grandes del mundo aparecieron. El águila arpia es el pájaro nacional de Panamá y puede tener una expansión de alas de hasta siete pies. Se conoce que se alimenta de monos y osos perezosos con garras tan grandes como un oso grisaceo. Este majestuoso pájaro de presa ahora contiende con un oponente, pequeño y valiente. Este es un lugar especial y ellos no se sorprenden cuando Roberto pregona a gritos su encuentro. ¡Aquí lo tengo! 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 La boca está aquí, es muy difícil verlo, pero he mirado tantos de estas. Siempre hay un río en la cabeza. Este sería el ojo y siempre tienen una función principal distinguida, que es el ruido. Ok, esta pieza aquí representa el aire. Este es el diablo del viento. ¡Aquí lo tengo! La vegetación es extraordinaria, si usted sabe lo que busca. Roberto les enseñó todo tipo de cosas, como hacer un tatuaje o a prevenir la malaria. ...tatuaje así de esta manera y queda pegado. Esta es una planta medicinal, es antipreventivo para la malaria. Nosotros aquí le llamamos tres puntas o mano de lagarto. Es completamente amargo. Él garantiza la salud del equipo con una bebida tradicional garífunas. Esta es una bebida tradicional, netamente de los garífunas. Hecha a base de raíces, semillas y hojas. Este es el gifiti, traducido en español, amargo. Amargo, sí. Tiene cuculmeca, cuacu con tribu, conchequina, ajo, anís, romero, clavo de olor, pimienta gorda. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene un poquito más de condimento, pero ese secreto ya. ¡Ajá! ¡Ajá! Menos de un por ciento de árboles y plantas tropicales están siendo estudiadas por científicos con propósito medicinal. Don Francisco dice que tiene una planta milagrosa. Un señor tenía dos tumores aquí. Uno aquí y otro aquí. Me dicen, en el hospital me van a operar entre dos semanas o tres semanas. Y en la policlínica me ganan no sé cuánto. Me dijo, yo no tengo dinero. Digo, pero yo conozco una planta, le digo que yo lo voy a operar. ¿Usted? Pero me dice, no es brujo usted. No, hombre, le digo, yo lo voy a curar. Agarré la planta, le saqué la leche y se la puse. Aquí. Se la puse aquí. Se la puse a las cuatro de la tarde. A la una estaba operado. A la una de la mañana, operado. Operado. Yo creo que va, mata los virus. Y es posible curar el cáncer. Un día, acamparon cerca de una pequeña comunidad. Ellos visitaron una escuela y hablaron un poco de preservación y de la posible venida del ecoturismo. Colaborar mucho para que esto no se pierda. Esto depende de ustedes. Y Johnny conoció su futura esposa. En el cajón de divisions de atadesa. En la primera zona de la ciudad. Hay un gran mensaje. Y aquí está. En el cajón de divisiones de la ciudad. Todo el día, el día de la ciudad de la ciudad. Se está desesperado, el día de la ciudad de esta ciudad. Ya. ¡Suscríbete al canal! Generalmente, los ríos y riachuelos montañeses son suficientes limpios para beber, pero gotas de yodo o clorato asegurará el grupo de tener suficiente agua purificada. Una gran parte del plan fue hacer este viaje en el mes de marzo, porque tiene el menor índice de lluvia durante el año. De otra forma, las lluvias vuelven a tierra en lodo y hacer el viaje podría ser casi imposible. También aumenta el caudal de los ríos y las aguas rápidas. Ted y Mike reciben una señal fija con el GPS y no están lejos de uno de los puntos de la señal. C-B-O-2, half a mile that way. That way, yeah. We're not going to make half a mile. Cayendo en un cañón donde símbolos antiguos están grabados en las rocas, descubrieron como a 100 metros un pequeño campamento donde un hombre trata de despistarlos diciéndoles que él vio unas ruinas en la otra dirección. Su excusa de estar ahí fue que estaba sembrando. Un poco más adelante se encontraron con el resto de los hombres de ese campamento, quienes estaban excavando la área, pero no para plantar nada. Ellos son excavadores o saqueadores buscando artefactos. Ted sugirió bajar la cámara y dejar esta situación tan potencialmente peligrosa. No, 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 no. Los hombres que entienden sobre esto, ellos van a comprarlo como una colección. Ellos van a comprarlo como una colección. Ellos van a comprarlo como una colección. Y se sienten orgullosos de que se sienten orgullosos de que no tienen lo que tiene. No considero que es un acto criminal. Solo considero que es una forma de sobrevivir sin matar a nadie. La pregunta es que se construye los sitios de los sitios. Es una pregunta importante sobre quién se construyó los sitios, cuando se construyó los sitios, qué es el tráder, por qué están en el centro de la lluvia. Y es muy importante que se haya mejor protección de este área. Una de las dudas es que si pudiera que los sitios sean reconocidos y que hay gente que se encuentran, y que habría mejor protección para los sitios. Y así, podemos poder preservar la archeología long enough para poder analizarlo y saber qué es lo que significa. ¿Qué es lo que pasa, Ted? Desafortunadamente, El financiamiento y el tiempo limitado dictaminaron que algunos del grupo tienen que regresar a sus trabajos normales. Dirigiéndose de vuelta hacia las balsas para partir en el río antiguo nombrado el Ra, conocieron a un hombre interesante que les mostró un sitio con muchos artefactos. Con un buen equipo de excavación aquí, deberíamos poder reassemblarlo y llegar a más conocimiento de los que vivieron aquí, los maestros de la lluvia. Esta roca es increíble, y la cantidad de tiempo que debería haber tomado para hacer uno de estos, y parece que hay cientos de alrededor. Esto es increíble. Él dice que sabe más o menos dónde se encuentra la ciudad, y tratar de familiarizarse con la forma de llegar para cuando Seth regrese. ¿Cuánto tiempo hay aquí? ¿Se gastan...? Bueno, no le voy a decir que ya llegando directo se pueden gastar 15 minutos. Hay que agarrar unas quebradas. Ajá. En esas quebradas van a llegar unos surcos de cacao. Ajá. Ajá. Surcos de cacao. Y empiecen esos surcos, van a llegar a un extremo que no vaya pasada. Ajá. Con los constantes problemas asociados con el avance colonialista, prácticas de cacería, cortes e incendios agrícolas, acerradores ilegales, la pesca con dinamita, y el tráfico ilegal de animales salvajes, hay una necesidad inmediata de imponer reglas para asegurar la calidad de vida tanto de personas como de animales. Nuestro propósito es lograr que se puedan proteger efectivamente los recursos naturales de la Reserva y que también las comunidades locales tengan una oportunidad de desarrollo sostenible, de mejorar sus condiciones de vida sin poner en riesgo los recursos naturales de la Reserva Río Plátano. Me pregunto qué es lo que hacen con tanto dinero, con tanto apoyo, que mandan las instituciones para estos lugares acá, para la biosfera, supongamos, para estas áreas aquí en Honduras. Yo no me explico qué es lo que hacen esta gente, en qué invierten el dinero. Porque esta zona está peor, cada día más peor, porque aquí no se mira nada. Solo llega el dinero, se invierte en oficinas, en pago de oficinas. Aquel gana veinte mil, aquel gana quince mil, este gana treinta mil, y solo en oficinas. Desde que yo estoy ahorita, yo ya tengo mis treinta y fracciones de años, en la mosquitia, la mosquitia sigue siendo lo mismo. ¿Cómo? En la capital, en la capital, todo el mundo está hablando, todo el mundo está hablando de que la mosquitia hay que ayudar a la biosfera, que la biosfera, que el pulmón de Centroamérica, y que allá, y que bla, 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 bla. Y aquí no hay nada, nada, ni un guardaparque en esta área acá. ¿Qué control, qué tipo de control se puede tomar en eso? ¿Qué esperamos con esto? Perder esta área. Y no es porque no llega dinero acá. Llega apoyo, apoyo llega, yo sé que llega apoyo acá. Pero la gente no se preocupa, en verdad no tiene aquella conciencia para decir, bueno, esto, esto es nuestro, de esto podemos sacar mucho más el día de mañana, pues le vamos a poner ahorita. No hay conciencia, no hay conciencia. SEF planea el proyecto Conservación Biosfera del Río Plátano. Esto empleará a los residentes de la región para que sigan las causas de impacto negativo, lleven el récord de las plantas y animales, y sirvan de guía ecoturista y educadores. Al dar entrenamiento y empleo a sus personas que están envueltas en una forma de vida detrimente, la sociedad espera reducir la velocidad con la que se disminuye la biodiversidad. Falta Blalla de México. Laovanilla está en medio del serviciosfalls de la región siguiendo la gestión del gobierno Honduran través del Códifor, un agente deرضa un...? Hay algún conflicto binnen el Códifor... Códifor es responsable por exportar reg delivered y es responsable para protección de reg underlying rules y ahora en el parque y la única manera del trabajo que se canunda dinero es exportar le. Así que si es el trabajo de exportar tomes, fue el trabajo de protegerlo. Y bueno, podemos mencionar un sinfín de especies que están ya en peligro de extinción. Más que todo, todo el ecosistema está en peligro de extinción. Todo lo que es el planeta natural está en peligro de extinción. Aunque su meta de encontrar una antigua ciudad fortificada no fue posible, todos experienciaron la constante realización de que el área misma de descubrimiento es el tesoro. La naturaleza sola posee suficiente misterio y maravilla que hace la vida valiosa. Si te gusta la diversión, si te gusta el desorden, pues aprende mamacita a bailar punta rango. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, este ritmo tan sabroso te lo aprenderás. Siempre me lo cantaré para que lo bailes y los garibuna boys te lo demostrarán. ¡Girice! Bailando, gozando, bailando, todo el mundo baila. ¡Girice! La cintura moverá, la cadera moverá, la cintura moverá. Para abajo, para abajo. La cintura moverá, la cadera moverá, la cintura moverá. Pata queña, pata queña. La cintura moverá, la cadera moverá, la cintura moverá. ¡Oh, oh, oh, oh!